Bienvenidos a nuestro canal. Hoy trabajaremos una clase práctica de nuestro curso de maquillaje profesional con el tema preparación de la piel. Los pasos que debemos llevar a cabo para desmaquillar, limpiar e hidratar la piel antes del maquillaje son Número 1. Observamos el tipo de piel con el fin de utilizar productos desmaquillantes e hidratantes según el tipo de piel. En la caja de descripción encontrarás un link con una guía de productos según tipo de piel para que la puedas descargar y te sea útil. Número 2. Limpiar ojos y pestañas con un algodón plano en movimiento zig zag hacia arriba con un producto especial para los ojos. Colocamos un algodón plano por debajo de las pestañas y con otro por encima aplicamos desmaquillante de raíz hacia las puntas. También podemos usar un bastoncillo para limpiar con más precisión la zona del delineado de los ojos. Número 3. Limpiamos los párpados superior e inferior. Número 4. Si es necesario desmaquillar los labios, lo que hacemos es aplicar un desmaquillante de labios o algún producto que sea adecuado para maquillar todo el rostro y lo hacemos con un algodón desde la comisura del labio hacia el centro. Esto para no manchar con restos de labial la piel del rostro. Número 5. El rostro se limpia de arriba hacia abajo y del centro hacia los lados suavemente. Podemos usar agua micelar o leche limpiadora. En el último caso, es decir, si usamos leche limpiadora, la movemos un poco en la palma para calentarla y luego la vamos extendiendo con los dedos, insistiendo en las zonas que más acumulan suciedad como son la zona central, aletas de nariz y donde veamos según nuestra observación. La leche limpiadora la retiramos con algodones humedecidos, toallas o esponjas especiales para el rostro. Número 6. Aplicamos tónico o loción según tipo de piel. Número 7. Impregnamos un algodón y lo aplicamos a toquecitos. Algunos productos de agua micelar ya cumplen la función de desmaquillante y tónico, por lo que si es el caso, pasamos directamente a hidratar la piel. Número 7. Comenzamos a hidratar la zona de las ojeras con movimientos circulares para activar la circulación. Número 8. Hidratamos el resto del rostro con movimientos circulares y ascendentes. También hidratamos la zona del cuello. Número 9. Finalmente hidratamos los labios. Para esto podemos usar un bálsamo de labios o vaselina. También te dejo como regalo estos pasos para que los puedas descargar y tenerlos a la mano en tu rutina diaria y a nivel profesional como maquilladora. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.